Y comenzamos un nuevo bloque aquí en Info 3 Noticias y la semana pasada hablábamos de cómo viene avanzando esta causa por intoxicación, pero vamos a centrarnos en el estado de salud de estos dos jóvenes que tuvieron y tomaron algo que evidentemente les causó un daño importante en su cuerpo. Claro, recordemos que uno estaba siendo atendido en el sanatorio Fueguino, lamentablemente estuvieron practicando un tratamiento que era muy importante, donde tenían depositadas las esperanzas el equipo del doctor Montes y no ha dado resultado, por eso están esperando la inmediata evacuación. Hablamos Martín Lescano, que tiene 24 años, que había sido inicialmente de los dos jóvenes el más afectado en todo lo que es el conducto, el esófago. Bueno, como decíamos, una esperanza que era ese tratamiento que nos decía el doctor Montes no ha funcionado y ahora es realmente necesario que se derive lo antes posible, lo más urgente que se pueda con lo que significa también eso para la familia que no esté en la ciudad, que tenga que irse a un centro especializado como es, por ejemplo, el Hospital Italiano, que es el que tiene mucha experiencia en este tipo de heridas como ha sufrido Martín. Y Brian, que fue dado de alta del CEMEP, hablamos de Brian Barrera, que era el otro joven, que ya está en su casa Brian, pero que también va a necesitar un tratamiento ambulatorio en Buenos Aires, lo vinieron a evaluar y para ese tipo de lesión tan específica en el esófago, nos decían los médicos que es importante que esté en los centros más especializados porque son cirugías realmente que necesitan muchísimo criterio, pero también mucho riesgo, es grande el riesgo que atravesan las personas que hacen este tipo de cirugía, así que un panorama realmente difícil para estos dos jóvenes, a los que les ha cambiado la vida por completo tras esa noche allí en el after, donde hay tantas preguntas que aún no se resuelven. Bueno, sabemos que el doctor César Hernández ha retornado a la ciudad de Río Grande y seguramente habrá novedades, pero la situación de salud de ellos sigue siendo muy compleja y esto es algo que hay que decirlo y por supuesto la familia acompañándolo, porque son lesiones en el esófago, se trató de dilatarlo con sonda, bueno, nada de eso pudo resultar. Brian está mejor, se alimenta, pero también él tiene que... Claro, está condicionada la alimentación, está condicionada obviamente... Líquida prácticamente, se necesita líquida, no, no, tienen lesiones muy graves para que la gente entienda en todo el conducto del esófago y ellos lo que necesitan no lo pueden resolver aquí los médicos. Y los cirujanos dicen que es una de las operaciones más complejas, más complicadas de llevar adelante y de que termine bien, obviamente, ¿no? Que hay que decirlo porque es lamentable, son lesiones muy graves. Y mientras tanto también se encamina la investigación, todo lo que, digamos, rodea a la situación que fuimos conociendo muy de a poco. Usted recuerde, del domingo, del momento donde se suceden los hechos hasta la internación en terapia intensiva, esto es a partir del domingo a la tarde-noche y al otro día ya cuando son los propios médicos los que alertan a la policía, se empieza una investigación y se termina dando el martes con una dirección, con un lugar donde funcionaba una especie de fábrica, podríamos decir. Allí se hacían unos afters donde se vendía cerveza. En algún momento también, en base a esta investigación, se estableció que en ese lugar había más que esta actividad de vender cervezas, sino que incluso había presencia de DJs, de vez en cuando algún músico. Bueno, había fiestas. Así es, pero claro, era una casa particular. Claro. No era un lugar habilitado para fiestas. Entonces, por supuesto que ahora hay una investigación, una causa, entonces cada uno va a tratar de defender su trabajo y su inversión y otros tienen que luchar por vivir, pero en este caso allí funcionaba la fábrica, que era del dueño de la birrería. Una persona que nosotros entrevistamos, de hecho, mucho tiempo cuando fue la pandemia, que los negocios, los locales, gastronómicos, luchaban por que sean más horas de apertura, que se flexibilicen las medidas que imponía el gobierno, las restricciones. Bueno, nosotros hablamos muchas veces con González. González dice, eran reuniones de amigos. Yo no tenía allí un local comercial, venía la gente después de sus trabajos en los distintos locales nocturnos, venían allí para relajarnos. Bueno, allí cayeron Brian y Martín. La defensa de uno dirá, ellos no consumieron nada allí, porque esa también va a ser una de las posibilidades. Ellos no consumieron en ese lugar lo que les causó posteriormente la intoxicación. Bueno, habrá allí que determinar cómo fue y dónde fue, pero una de las líneas para defenderme también va a ser, no consumieron nada en mi local. Otra cosa que decía el dueño del espacio, que no es el dueño del lugar físico, porque es algo que él alquilaba, es un inmueble que no era de su propiedad. Decía, yo jamás utilizaba ningún tipo de ácido, era todo bicarbonato y vinagre, bicarbonato y vinagre. Era imposible que alguien se intoxique con ese nivel de gravedad lo que ha pasado. Relato palabras textuales. Lo mío era natural, no quería contaminar el sabor de la cerveza y nuevamente lo que le dicen todos los cerveceros. Aquí no era un problema de la cerveza, porque si no está mitad ciudad hoy con ese tipo de lesión. Fueron una persona y otra con menos gravedad, pero fueron dos. O sea que no fue un proceso productivo que se haya distorsionado o contaminado, como en algún momento también se dijo. Y por supuesto ha tomado tanta dimensión esto que hay personas que reciben amenazas, hay personas que es un mal momento para mucha gente, principalmente para la familia de los chicos afectados, por supuesto, por esta vida que ha cambiado completamente para ellos. Pero bueno, nos decía el dueño del lugar, siempre trabajé de una manera responsable, mis procedimientos eran muy ajustados a lo que hacen las cervecerías de Río Grande, así que también me siento como conmocionado y estoy viviendo una pesadilla. Repito, no es para defenderlo a él, pero él también quiere que esto se sepa. Estoy pasando el peor momento de mi vida con esta situación que se ha dado allí, donde él dice eran after, siempre decíamos after entre conocidos 15 a 20 personas que llegaban allí. Y como había muchos toneles de distintas marcas, porque a veces cervecerías se cierran, otro compra, había toneles de Puerto Cook, pero nos dicen nada que ver, allí era todo del propietario de la birrería que como decimos se está atravesando un momento, él nos decía complicadísimo para mí, su abogado ha pedido el sobreseguimiento, pero veremos qué es lo que define el doctor César Hernández. Sí, recordemos que se siguen llevando adelante investigaciones, de hecho también los componentes que se secuestraron en ese momento del allanamiento, todos los elementos que estaban allí, incluso algunos fueron enviados ya para ser retificados, por ejemplo, en otro lado, ni siquiera se lo hace a casa, hay que esperar los resultados de esas cuestiones que tienen que ver con pericias mucho más puntuales, productos que quizás acá no se los conoce, pero necesitamos ese examen para determinar qué había en lo que tomaron estos chicos y es que se pudo saber. Sí, pero bueno, por supuesto, aquí cada una hora tiene que defender su trabajo, su lugar, su marca y otros también defender su vida, como es estos jóvenes, con por supuesto una causa que cada vez está recibiendo más aportes, más aportes, pero cada uno está trazando distintas líneas. Una opción es no consumieron nada allí, consumieron en otro lugar. Claro, esto se contrapone contra incluso lo que dijeron. Nunca tomaron mi cerveza, eso también puede decir alguien. Sí, está bien, pero también hubo declaraciones, en este caso de los chicos y de las familias que están internados, de los que estábamos contando recién su estado y que hemos visto en las imágenes, y claramente se establece que ellos recibieron de allí un vaso, una jarra de cerveza, que fue lo que consumió uno y que fue lo que le entrega al otro, en distintos momentos. Ese es el relato que hacen. Los abogados, evidentemente, sí, van a trabajar para cada uno establecer el mejor lugar para sus defendidos. Por supuesto. Esto es absolutamente entendible. Volvemos a insistir, es un lugar que no contaba con las condiciones para hacer ningún tipo de after. Los chicos no trabajaban... Ni de cervecería. Los chicos no trabajaban en ningún otro boliche, por eso también se vuelve a contraponer contra incluso lo que sucedió esa noche. Estos dos chicos venían de estar en otro boliche. Pero bueno, dicen que una conocida de ellos los invitó, ¿cómo suele pasar? Sí, sí, sí. Y que estuvieron mucho tiempo, mucho tiempo. Mucho tiempo, exacto. Sí, como hasta las 11. Exacto. Digamos que fue un after largo. Exacto. Bueno, así están las cosas, lamentablemente. Bueno, muy bien. Las últimas novedades, entonces, con respecto a este caso y, por supuesto, a la situación que tiene que ver con el estado de salud de los dos jóvenes.